¡Suscríbete! Kenan, tú también podrías llevarme algún día a ver una peli No he ido al cine desde que vine de Yildir Cuando vivíamos allí, íbamos los tres todos los fines de semana Iremos los dos Cuando Hernán se ponga mejor, iremos los tres Señora Yana, la cena de Irmak ya está lista ¡Ah, qué bien! Con su permiso yo se la llevo No se preocupe, yo puedo No, tranquila, para mí será un placer No podrá comer por sí misma, así que me encargaré yo ¿Cuánto tiempo vas a seguir con el jueguecito? ¿De qué hablas? Que cuánto tiempo vas a estar entrando y saliendo de esta casa Espera, mejor dicho, cuánto tiempo vas a seguir jugando a ser el amable principito de mi hermana A ver si te queda claro Hasta el último de mis días Ten por seguro que Irmak no se va a quedar postrada a esa cama hasta tu último día Pero yo seguiré siendo su marido ¿Qué tonterías dices ahora? Vural Por favor, amor Pensaba que habíais cancelado la boda Sí, y así fue, cancelamos una boda en común En cambio decidimos vivir un bonito compromiso y luego tener una gran boda ¿En serio? Vaya, os deseo lo mejor Muchas gracias Enhorabuena, señor Kenan Que sea muy feliz Se lo agradezco, señora Hasal Y ahora, si me disculpan, no quiero que se le enfríe la cena ¿Puedes bajar la comida de Kenan, Selma? Como desees, señora ¿Es que no vas a decir nada? ¿O ya estabas al tanto de todo esto y no me lo has contado? Yo no sabía nada, pero lo apruebo Haré lo que sea para que mi hija sea feliz Si me disculpan, que aproveche Igualmente, bonita ¿Nos vamos nosotros también ya, amor? Pues sí, cariño Selma, dile al conductor que prepare el coche, que nos vamos Que aproveche Que aproveche Que no me pasa mal Te irá bien para recuperarte, toma Ya estamos, señor cura Ya estamos, señor cura Tengo que responder, pero vuelvo en un segundo Papá, ¿por qué nos has traído tú? Hija, es mi trabajo Se ha puesto malo el crío del compañero que hacía el turno de noche y le sustituyo Papá, tú tampoco te vas para casa Pero si tu madre me ha echado No quiere que ponga un pie ahí Duermo en el cobertizo Estoy hecho polvo, hija ¿No te lo ha contado Ebru? Cariño, ya estoy Pues ya está No te vayas Solo voy a llevar la bandeja y luego vuelvo Déjala ahí, da igual No me dejes sola Ven Siéntate Siéntate conmigo ¿De acuerdo? Pero nos comemos esto Siempre 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 ha sido así ¿A qué te refieres? Tan atento Cariñoso Y comprensivo Bueno, no siempre De pequeño era un poco revoltoso Algo travieso Pero estoy convencido De que tú también eras un poco así Se te nota Toma, cómate un gajo Las vitaminas son buenas Pues Ahmed, mi hermano Todavía no lo conoces Espero presentártelo pronto Era tan malo como yo Y también muy inquieto Siempre estábamos jugando a fútbol De pequeño me encantaba El algodón de azúcar Me acaba de llegar el olor Y me he acordado De esa época El gran bural de Mirolu Comía algodón de azúcar Como los niños corrientes No me hagas reír ¿Ah, sí? No sé por qué te extraña tanto Verás, mi madre me prohibía Comprar cosas de la calle Un día lo compré Con el dinero del comedor De la escuela Le dije a Sinan Que no se chivara Pero Ella me pilló Y me cayó una buena ¿Cómo se entero? Porque comí muchísimo Y tenía los labios Las mejillas Toda la cara llena Es la primera vez Que veo que te ríes De forma sincera Conmigo ¿Por qué es la primera vez Que me cuentas algo tan sincero? Y así seguiré haciéndolo, Hazal Porque cuando sonríes Mi mundo se ilumina No querías ir al fin Quizá lleguemos a tiempo A la última sesión Bural ¿Te importa si volvemos? Me está dando frío Y estoy cansada No, para nada Como tú quieras Perdona, tengo que responder Señor Turul Será mejor que me vaya Te noto bastante cansada Túmbate Quédate Perdonad que os interrumpa Lo siento Irmak Será mejor que te tumbes Y descanses, hija Exacto Pero No podemos seguir un rato más Por favor, mamá Quiero dormirme Con Kenan A mi lado Está bien Bueno, pues Es hora de dormir Tienes que descansar Despacio Y con cuidado Así Muy bien Ya verás que bien Eso es Ya está Cierra los ojos, cariño Que descanses Duerme Yo no me iré Tranquila No me iré ¡Gracias! No te preocupes, te prometí que no volvería a tocarte. Solo dormiremos. Y nos despertaremos los dos en la misma habitación. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no eres mío, no serás de nadie, Queda. Aunque me cueste la vida 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 ¿Qué tal? Solo he venido a por agua Tranquila, yo ya me iba La vida 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 La vida